El protagonismo de la Argentina en el Dakar 2017 se centra otra vez en los cuatriciclos. Ayer había ganado Pablo Copetti, hoy fue el turno de Gastón González, el piloto cordobés que con la preparación de Oreste Berta llegó con ese cuatriciclo en lo más alto de esta tercera etapa del Dakar 2017 que unió San Miguel de Tucumán con San Salvador de Jujuy. Gran protagonismo de este piloto de Río Cuarto que ahora pelea palmo a palmo con el chileno Ignacio Casale. Pero no solo en cuatriciclos también hubo protagonismo argentino sino que en autos, obviamente Orly Terranova llegó en el sexto lugar en una etapa que estuvo dominada por los Peugeot. 1-2-3 de ese equipo francés de la mano de Peter Hansel, Sanz y Lueb. Mientras que la clasificación general también tiene el 1-2-3 pero lo encabeza Lueb seguido por Sanz y en tercer lugar el piloto francés Menciel Dakar, Stefan Peter Hansel. En motos, Joan Barreda fue el ganador, realmente el piloto español tuvo una jornada muy pero muy buena no solo porque él ganó sino porque su gran rival de KTM, Toby Price, se retrasó y de esta manera quedó en el puesto 25 en la etapa mientras que se retrasó muchísimo en la general. De esta manera entonces el piloto español de Honda aventaja por más de 10 minutos al piloto de KTM Sam Sanz. En tanto, en camiones todavía es muy temprano para dar los resultados, obviamente van a llegar a último turno en una etapa realmente muy dura con más de 700 kilómetros donde por primera vez en este Dakar se llegó a la altitud, gran altitud porque pasaron los 4.500 metros sobre el nivel del mar, después de mucho calor pasaron a la nieve que encontraron allí arriba llegando a la provincia de Jujuy. Otros protagonistas argentinos, bueno el caso obviamente del Pato Silva que llegó en el puesto número 20, estamos hablando de autos obviamente, mientras que Facundo Arruzo llegó en el puesto 27 en esta tercera etapa del Dakar 2017. Última etapa íntegramente argentina previo a pasar al territorio boliviano y por supuesto después la última parte de este recorrido nuevamente será en nuestro país.